Si miro al cielo, bella flor, yo sé que allí alguna nube está esperando A que tú salgas a pasear y así será el día en que nos encontramos Ahí esa tarde lloverá y el frío hará que de la lluvia escapemos Y en la puerta de algún local tú y yo los dos poder así volver a vernos Y es que el tiempo dirá lo que nadie sabrá Y aunque pretenda yo escapar, no escapa un hombre de sus sueños El horizonte corazón anunciará que el día por fin ha llegado Y entre el humo de la ciudad caminaré si tú caminas a mi lado Y las palabras jurarán eternidad y que juntos venceremos Y luego, luego despertar y así saber lo poco que dura lo eterno Y es que el tiempo dirá lo que nadie sabrá Y aunque pretenda yo escapar, no escapa un hombre de sus sueños Las nubes fueron las cómplices de esta historia de amor Y como llueve en la ciudad de tristeza llora mi corazón Si miro al cielo, bella flor, yo sé que allí alguna nube está esperando Esperando a que tú salgas a pasear Y al fin será el día en que nos encontramos Y al fin será el día en que nos encontramos Amos 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 Mi sombra es la de un caminante, en el arrabal de fragancias y ambrosías, en estelas y en estrellas otoñales, mi alma se entristece e ilumina. Un rojo radiar de vitrales, mi sombra es la de un caminante, un rojo radiar de vitrales, sela frágil, asombrada y fiel. Difícil es mirarse hacia adentro y confesar que lo que busco no encuentro, en donde está la motivación para esta canción. En mil caminos dejé mis pisadas, solo recuerdos llevo a mis espaldas. En donde está el camino aquel, hace tiempo se borró, Ya escucho aquel silencio, que habitan los desiertos del tiempo, y si grito lo que siento y me embriaga el sentimiento, no entenderás. Alzo mi copa, también la mirada, y abrazo el tierno, calor de la nada. En donde está el futuro aquel, hace tiempo se perdió, Una canción para mi alma rota, y así podré amar la derrota. Ya escucho aquel silencio, que habitan los desiertos del tiempo, Y si grito lo que siento y me embriaga el sentimiento, no entenderás. Ya escucho aquel silencio, que habitan los desiertos del tiempo, Y si grito lo que siento y me embriaga el sentimiento, no entenderás. No lo entenderás. Una noche que nacía, se asomó una bella luna, Que pasaba por fortuna, y la luna me reía, Y yo que ya no resistía, un cumplido le aventé, Y ella sin decir por qué, me dio un pico en la mejilla, Y ella sin decir por qué, me dio un pico en la mejilla, Caminamos de la mano, y a la noche bien despierta, Y la luna muy coqueta, daba amor a este humano, Y yo que estaba enamorado, le pedíse que de aquí, Que de usted yo me prendí, que de usted a mi lado, Y que de usted yo me prendí, que de usted a mi lado, Se enojó entonces aquella, por lo que yo había hablado, Siendo tan bravo su enfado, me miro con gran bravera, Yo no soy cualquier estrella, no me pide hacer el sol, Hoy me ves mañana, no, porque el cambio me hace bella, Hoy me ves mañana, no, porque el cambio me hace bella, Así llegó la mañana, y así se me fue la luna, Y se me fue hasta infortuna, de la luna enamorada, Ay, yo que la tengo pillada, sé que ella me quiere a mí, Mañana le canto así, pa' poder recontentarla, Ay, mañana le canto así, pa' poder recontentarla, Con la cabeza en el suelo, todo está parado, Cuando no encuentras un consuelo, no encuentras la salida, Hubo un tiempo en que creí, creí saber, Y no fue así, Tengo una espina en el alma, si es que tal cosa existe, Algo se me robó la calma, algo se me resiste, Hubo un tiempo en que creí, creí saber, Y no fue, no me imita, yo no sé qué hacer, En esta vida solo puedo perder, No me sigas, no sé dónde ir, Que mi cabeza no me deja dormir, No me imita, yo no sé qué hacer, En esta vida solo puedo perder, No me sigas, no sé dónde ir, Que mi cabeza no me deja dormir, No me deja vivir. Tengo fantasmas del pasado, Que siempre me persiguen, Algunos buenos, otros malos, Siempre me ponen triste, Hubo un tiempo en que creí, creí saber, Y no fue, no me imita, yo no sé qué hacer, En esta vida solo puedo perder, No me sigas, no sé dónde ir, Que mi cabeza no me deja dormir, No me imita, yo no sé qué hacer, En esta vida solo puedo perder, No me sigas, no sé dónde ir, Que mi cabeza no me deja dormir, No me imita, yo no sé qué hacer, En esta vida solo puedo perder, No me sigas, no sé dónde ir, Que mi cabeza no me deja dormir, No me deja vivir. No me sigas, No me sigas, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.